Bienvenidas a todas las Madres de Puerto Rico. Este es su programa, porque cada una de nosotras es una doctora mamá. Carolyn jamás pensó que su embarazo le cambiaría la vida radicalmente. Lo dejó todo y se dedicó a ser una mamá a tiempo completo, hasta que le dio por ayudar a otras madres. Y cuando yo me enteró que estaba embarazada, no fue hasta que pusieron esta preciosura en mis brazos que automáticamente yo renuncié a todo. Yo renuncié a mi trabajo, yo renuncié a mi vida en Estados Unidos y dije no, yo voy a hacer algo pues por mi hija y por mí. Hoy en Doctora Mamá, la historia de Carolyn y de cómo su pequeña transformó su vida. Saludos amigas y bienvenidas a otro episodio más de Doctora Mamá. Y es con muchas cosas buenas para todas ustedes. Nuestro grupo de Facebook sigue creciendo, creciendo. Busquen la foto nuestra, Doctora Mamá, like. Y de paso, tú sabes que hay un artículo acerca del uso de los bobos. Y hablando de bebés. Bien interesante. Hoy qué tal si conocemos a nuestra Doctora Mamá de la semana. Adelante. Es miércoles en la mañana y lo que se supone sea una tienda de ropa y artículos para bebés, se ha transformado en un centro de reunión. El tema de conversación es la lactancia materna. Se puede cortar. El robo se puede cortar. El robo está controlado. Pues este coge, no coge, no coge el robo, pero... Se chupa el robo. Se chupa el robo. Se chupa el robo. Se chupa el robo. Bien sabroso ahí. Si no lo tiene en la boca. Así transcurren los miércoles en Unique Baby, en la avenida Aguas Buenas en Santa Rosa, en Bayamón. La idea de convertir este establecimiento en un punto de reunión de madres fue de Carilín Marrero. En cuanto supo que estaba embarazada, tomó conciencia de que su vida cambiaría, pero jamás imaginó que sería de forma tan drástica. Yo tengo un bachillerato en administración de hoteles y fui gerente en restaurante en Miami. Y cuando yo me entero que estaba embarazada, no fue hasta que pusieron esta preciosura en mis brazos, que automáticamente yo renuncié a todo. Yo renuncié a mi trabajo, yo renuncié a mi vida en Estados Unidos y dije, no, yo voy a hacer algo, pues por mi hija y por mí. Lo más que yo quería era que otras mamás tuvieran la facilidad que yo no tuve. Porque literalmente yo tuve que estudiar esto, yo tuve que dedicarme muchos meses en el desarrollo de diseño, de calidades, de marcas. A eso del mediodía, termina el grupo de apoyo de lactancia. Entonces la tienda regresa a su actividad normal. Proveerle a las mamás de un lugar en donde puedan encontrar trajecitos, ropita, calzados y artículos para los bebés, en especial las bebitas. Pues cuando ella tenía tres meses de nacida, yo había tenido problemas de lactancia, se me había hecho un poco cuesta arriba. Además de eso, pues se me hacía un poco complicado el conseguir cosas bonitas, delicadas para niñas. En la isla, pues todo lo que yo veía en las tiendas era lo mismo, ropa, como uno dice, de algodón, mucha ropa de algodón y nada más. Entonces, pues de ahí surge la idea de crear una boutique para bebés. Partiendo de su experiencia, fue que abrió la tienda. Por eso vende y provee lo que ella misma ha necesitado en estos tres años con su pequeña Gabriel Cristal. Todo comenzó con bandas de pelo. Porque todo lo que yo veía en la calle, en las tiendas, todo era básicamente lo mismo. Y quería que mi nena tuviera el lazo más lindo. Así fue que comenzó todo y pues comencé a educarme en cómo hacer todo, en cómo diseñarlo todo. Estos son para usualmente nenas más grandecitas entre dos a tres años. Y es un diseño bien over the top. Tiene ostrich feathers, que son plumas de avestruz. Tiene rosettes hechas a mano. Todo se prepara aquí en la misma casa. Como les había dicho antes, la línea de Spring 2014 de Unique Baby está ya lista para la venta. Los diseños no. Identificamos en colores neutrales que la bebé y la niña la puedan utilizar más de una vez. Que no sea un traje que tú te lo pusiste y ya. Porque tenemos estas correas que las hacemos en casa. Tú lo hacemos aquí, se lo hacemos en el color que guste. Trabajamos las líneas tradicionales como son Rosalina, que son más Smoking. Trabajamos una de varón que se llama Rockbots, que es esta, que da un toque bien moderno a la ropita de nene. Este que es el que tenía uno de los bebés que vino al grupo de apoyo. La parte de atrás en el bomb dice Heartbreaker, que se ve super cute. Y otras líneas pues que son fresquecitas para Puerto Rico, son útiles. Tienen un tiempo de vida no de cero a tres meses, sino de cero a un año, de uno a dos años. Que son para que los usen largo tiempo. Porque aunque me vean aquí, pues mi mentalidad era a un presupuesto que le pudiera dar bastante uso. Por ejemplo, este trajecito, la mamá lo puede comprar para una bebé de 12 meses. Pero al tener la disponibilidad aquí de estirar, más adelante lo puede usar de camisa. Cuando esté más grandecita, lo puede seguir usando con unos leggings. Carlin dedica cada minuto de su vida a disfrutar de su maternidad, de su pequeña, y darle la mano a otras mujeres que como ellas son madres por bendición y dedicación. Pues cuando viene un cliente a la tienda, nosotros lo tratamos como una mamá más, ¿no? De nosotras. Y tratamos de orientarle, guiarle, o darle el mejor consejo que nosotros podamos darle. Eso sí, siempre la prioridad es superar las expectativas de ese cliente. Que él se vaya totalmente complacido. Si nosotros no tenemos lo que está buscando, o se lo vamos a pedir, lo vamos a ordenar, o le vamos a resolver de cualquier manera. Que es la meta principal que yo tenía cuando comencé, ¿no? Quería no tener que pasar 20 trabas para conseguir lo que yo estaba buscando. Sino que lo estuviera en un mismo lugar tenerlo todo. Así es que nos despedimos de Carlin y Gabriel Cristal, madre e hija mostrando una hermosa y saludable relación que se vuelve más sólida a medida que pasan los años. Carlin es una verdadera doctora mamá. ¡Qué linda historia! Viste que linda la nena. Bella, bella. Gabriela Cristal, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo de nombre, sí. Ya saben, tienen que ir para Unique Baby. Y si quieren, pueden encontrar muchísimas cosas. Si quieren fotos de su bebé, allí también las consiguen. Bueno, y los miércoles a las 10 de la mañana está el grupo de apoyo de lactancia materna que créanme que hace falta. Hace mucha falta. Y realmente es maravilloso ver como una madre, además de parir a su hijo, parió una empresa. Eso es maravilloso. El empuje de las mujeres. Así que la aplaudimos. Muy bien.